¿Cómo te quiero decirte que te amo? ¿Cómo es que tú andas con ese corazón de piedra tan romántico? Tal vez él tenga caro nuevo y yo no. Tal vez su papá sea un político. Ahora el amor anda en cuatro llantas, con un pantalón o camisa de marca. Se paren los tánsitos, se paren semáforos, ya está armado ahora. El amor va con el mecánico, tiene bolsas ciegas y es polarizado. Ahora el amor me dijo un amigo que ha visto tu amor en un calo. Me dijo un dote y se acabó.